En este último mes hicimos 180 metros de cordón, hemos demarcado las sendas peatonales, estamos empezando con eso, la idea es hacer todo lo que es alrededor de la plaza, vamos a empezar con eso, con los baches hemos reparado más de 16 baches, esperamos hacerlo en un corto tiempo, esperamos hacer muchos más, estamos hormigonando, estamos terminando la calle Independencia, que debido a las inclemencias del tiempo no podemos terminarla, pero esperamos hacerlo pronto, estamos moldeando para empezar a hormigonar hoy lunes a la tarde la calle Juncal, Juncal entre Sarmiento y Rivadavia, próximamente vamos a habilitar la calle Alsina, que es la que está al costado del Prado, Alsina y La Plata, vamos a empezar si Dios quiere esta semana sobre calle Sarmiento, también Sarmiento y La Plata, seguramente esta semana también vamos a empezar a llenar la cuneta de la calle Los Aromos, que es la primera paralela a San Martín, que está en el barrio Unión. Ya te digo, siempre y cuando el tiempo lo permita, la idea es hacer por lo menos dos cuadras de hormigón por semana. Lo que por ahí estaría bueno recalcar es que la gente tenga la precaución de que si la calle está cerrada, porque está recién hormigonada, porque estamos haciendo alguna tarea de bacheo, de arreglo de cordones, que no se metan en la calle con el auto, con alguna camioneta, porque esto hace que después el hormigón se pueda llegar a partir o se produzca algún accidente también, así que les pedimos a todos por favor que acá ten las calles que están cerradas no meterse. Una vez que empezamos a hormigonarla, esto depende mucho de si hay que hacerle cuneta, si hay que hacerle cordón, porque todo viene por separado. Hay algunas calles que tienen las cunetas y los cordones en condiciones, es solamente hormigonar y en 28 días esa calle quedaría habilitada. Si a esto hay que sumarle la cuneta y el cordón, bueno, ya tardaríamos un poquito más, por ahí una semana más, pero la idea es que ninguna calle esté cerrada más de un mes. Sí, también estamos haciendo alcantarillas nuevas, ahora estamos trabajando sobre calle Independencia, entre Pellegrini y Rivadavia, y bueno, pensamos seguir con las tres que están ahí, en esa esquina, en esa intersección, y después nos mudaríamos a Madero y Tucumán. Bueno, las cloacas la semana pasada quedaron finalizadas la obra de cloacas en el barrio de Policías, ahora estamos trabajando en el cruce de cloacas en la calle Lavalle, entre Vicente López y Colón. Se dejó previsto una conexión, esto no se hace toda la conexión hasta la casa, sino que se hace a un metro de la línea municipal. Después cada vecino tendrá que hacer su conexión a la red principal, pero ya quedó totalmente habilitado. Sí, se va a seguir trabajando, la idea es, como Matías lo prometió, el 100%, el 100% de cloacas para Maipú.